Mierda Mi cabeza se escuchará Mierda Bueno, eso es bueno Que suerte Bueno, por lo menos el sniper se bajó Listo Cuatro en total Relajado, relajado Así que mamera Ah, este tonto No tengo angulo No tengo angulo Mierda Mierda Ah, que porquería Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí Unos campero Está en Hotel Listo No No puedo decir que estoy Wow 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 Bueno, que más da Esa granada por si de las dudas Que men sections Ah Wow Que buena Y eso es todo Eso sería todo No creo que la vaya a ganar, pero bueno Y eso es todo De verdad, que le costaba esperarse a que yo perdiera Se arriesgó demasiado Ok, bueno Vale, solo queda uno No Mierda ¿Cómo lo maté? Llevo hacks You won't enjoy our next encounter Ok Otra vez Última Otra vez última Espero que le... Qué porquería Ya, tengo que devolverme Nada que hacer Y eso sería Bueno, puede que no esté grabado al 90 Con 90 FPS Pero bueno Qué malo que soy Qué porquería Y buen tiro Yo creo que lo mejor sería explotar el carro Otra vez Otra vez me volvió la mano Y eso sería todo Y eso sería todo Alguien te está siguiendo compañero Se me laggeó Porquería No 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 Men No 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 CC por Antarctica Films Argentina